Ya, la primera situación La primera situación, atentos, es despiertas el día de tu funeral ¿Qué haces? ¿Ok? Esta es la situación Vamos a empilarnos, vamos a empilarnos, mano ¿El día de tu funeral qué haces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo despierto, estaba dormido Yo despierto, pero no importa porque tengo contenido En serio, estaba dormido, estaba muerto Pero estaba sorprendente porque te lleve conmigo Este loco, mira cómo ya viene y aquí te acabo No vale conmigo, mi hermano, eso es lógica Yo despertaría y estaría viendo a todos llorando a los hipócritas Pero no sé por qué lo nombra, hermanito de sombra En cambio sabe que en este momento yo a ti te adiquilo Yo no tengo hipócritas en mi camino Yo debería festejar viviendo con mis amigos No te loco, mira cómo viene y ahorita te tumban No quedes conmigo, loco, si quieres ahorita ayudas No te ayudas, me levanto ahorita de mi tumba Como mi ufe y después regreso pa' mi tumba Una, 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 una tontería ¿Cómo no me importa que le griten esa rima? En serio es tan ardiente, claro que te vas a la tumba Mira, parece que estoy muerto viviente Esto hace 20 años, por eso mi hermano mira cómo me lo insaciente Me levanté de mi tumba, es lo evidente Y vivo viviendo ya más de 20 años Ya viviste lo suficiente, es verdad Ya vivió lo suficiente y no tienes que contar Esto que lo van a celebrar, vivió suficiente Pero ya no debes vivir nada más Es que loco, mira cómo que compare Tú despertaste de tu tumba y en tu tumba no estaba tu madre Por eso mi hermano mira a quien diría Y te diste cuenta que hasta tu madre no te quería Me diría mi tanta Porque esta rima te juró que no me agrada No, mis problemas te lo digo en la cara No lloraba mi madre, mi madre no tiene que lamentarse Lo que diga todo arriba Ahorita se acaba Me lloraba tu madre mi pana Ella celebraba Es que mi hermano No entra until celebraba hermano Porque se quedaba con el negocio Quiero que se quedaba con las cosas Que en este momento ya no le interesa Porque si a mi madre sí me muero Le juro que yo le daría mi empresa Pero camaradas a veces no pasa nada Me faltaba un patrón así que quédate callada Y así que dices tú porque sabes bien Que si te mueras a tu madre no le dejarías nada Que loco mira como te bendita Que no falles conmigo te estoy dando yo una paliza Tanto así que levanta de tu tumba Y no había flores había cajas de tic-tac Pero tranquilo que te puedo liberar Es que mi hermano mira como la vista Y es el mejor de la verdad de tu tumba Tú dices no era una madera era un tablón Pero sabes que no es mucho Porque sabes que no es mucho Yo despertaría y tú también despertaste mucho Si tú despertaste solamente verías mucho Porque no hay ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuente conmigo En 3, 2, 1 Porque mi hermano quieres disfrutar No puedes conmigo mi hermano te corto con cúter Si quieres ahorita mi hermano pareces al zorro super Te levantas de tu tumba Yo estaba ahí Y te vendí mi batacha para que se vaya el tuche Fuerte de palo 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 A ver gente, quiero que se empiegue por el último día de los Jango Rammis, es que vamos. Todos los Jango con la mano en el alto, todos los Jango con la mano en el alto. En 3, 2, 1, tiempo. Esta vez ya me filé y te voy a violar, por eso si quieres ahorita no voy a discutir. Por tu afición con las niñas, tú eres la fusión de Lenderman con I. De este lado cuenta, rima tontería, rima el mórbolo, lo que la gente ya quería. Hermano, esto solamente ya se ve, si rima porquería, es por falta de nivel. Es que mi hermano, mira, soy coincidente, no puedes ser vestido, hermano, tu nivel es decadente. Tú pasaste varias finales anteriores, lástima, del chivo se le acabó su suerte. No, 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 no le hago caso. Claro que se gritan, háganle caso, siempre gritan. ¡Los chistes del payaso! Es el hermano que lo suerte, no la gritan. Algunos se ríen, pero mi hermano que te ahogas, tu sueltas rimas inteligentes. Y los huevones lloren, los huevones no lloran. Los huevones las piezas, los huevones la ley, los huevones lo conversan. Porque no es de libreta, tú ni existes Yo rimo mensaje y ellos interpretan No siquiera es tu rima, la analizo Después yo la canalizo, pero es cierto Y llego yo a una conclusión que todas tus ribas, hermano, no tienen ni un sustento ¿Cómo no tienen ni un sustento? Yo te muevo, hey, hey, en este momento te mando al abismo Mira, hermano, métrica, porque yo quise fluir No se ríen de ellos, se ríen de ti mismo Pero si no me río, estoy bien Porque mi autoestima está elevado como mi nivel Pero no lo puedes creer Que para ti, hermano, tu lloras día, no hay amanecer Yo lloro porque hay días tristes Eso es verdad, hay días tristes Y yo lo tengo que confesar Pero no me importa porque tengo mi freestyle De los días tristes, les meto mi puñal De mi hermano, no lo puedes, hermano, aclarar Yo lloro en tristeza y también lloro en felicidad No lo llegaste tú a notar que tú solo te pierdes en tu laguna Pero mental Mi hermano, me parece bueno lo que ha hecho este compadre Una buena rima, así que hay que celebrarle Es verdad lo que dice este compadre Yo también lloro de felicidad cuando me abraza mi madre Este loco, mira cómo se te siga Fueres, hermano, mira cómo te exterminas Que lloras, hermano, quieres celebrar mi rima Pero lloras, hermano, cuando tiro una de las niñas No quiero, no quiero celebrar mi rima Mientras que se ve las niñas Vuelve a atacarlo repetidas ¿Qué les pasa en estos días? No tienen nada que rimar No lees nada en estos días ¡Ciens! ¡Cuerta las palmas, bro! ¡Cuerta las palmas, hermano! ¡Cuerta las palmas! ¡Cuerta las palmas! ¡Inhalve la batalla, hermano! ¡Inhalve patient! ¡Una buena batalla la va a la botana! ¡Una MORI! De alto que votación La votación, la votación Quiero que cuenten a la cuenta de 3, ¿ok? Por favor, aporten todos a la cuenta de 3 Tres, dos, uno, réplica, 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 la última réplica. Una sola réplica. Cuánto por cuatro libros. ¡Acavela, acavela! ¡Súbele, súbele! ¡Ya, gente! ¡Vamos, filanos! ¡Con esta buena réplica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbele, súbele! No tiene nivel porque sé que se le acabaron escritas. Si no hice chistes, hermano, ¿cómo te aterro? Si quieres ahorita te mando para el cementerio. Claro, yo hago chistes, yo soy un paeazo serio. Es que yo soy el guasón, mi humor es negro. ¡Tu humor es negro! ¡Tu humor es negro, por favor! Pero en serio, nadie te entendió. Este tipo ya está mal. No porque tengas locura, tienes que salir a matar. Entonces, hermano, te hago la conclusión. Si yo no tiro chistes y piro de inteligente, ¿quién está mal? ¿Yo? No, mi chiste, no tienes tu razón. Por eso, hermano, no tienes ni convicción. Pero que me dices, hermano, yo te celebré tu rima inteligente. Lo dije aquí, te lo dije de frente. Es que me molesta que quieran a los chistes y no sepan apreciar lo que sale de la mente. ¿De dónde salen los chistes? Por eso, hermano, ¿de dónde salen los chistes? Con un hermano que se acabe. Los tres dos chistes y son buenos y pacotes improvisados. Improvisados con todo ese escrito. No, quiere ya ganar, pero no sabe que se queda calladito. Este ya está nicho. Este pendejo dice que no, pero dice siempre nicho. Hermano, mira, no me va a igualar. ¿Cómo hablar de cuadernos que me las escribo? Si no escribo ni en la universidad. El hermano que el leite, el inteligente, hermano, lo anota en la mente. Lo anota en la mente. Este ya está mal. Por razón que ya no tienes nada acá. Este tipo no va a estudiar. No anota nada. Con razón estás por reprobar. No, estoy bien invicto y con 18 de nota. No, 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 no. Aquí es hacer cór. En cambio tú has calado el UCB. En cambio yo hermano estoy en el tercio superior. Es mentira, no mentira. Yo lo apuesto. Pendejo en cinco años siendo primer puesto. Esto no me interesa. Es mejor y cero al mejor en la empresa. Yo no te callo, y si quieres ahorita con puro concho Soy pionero, es verdad, en esto yo lo alcanzo Sabes que no puedes, yo le gano, incluso descanso Soy pionero, esto para mí es mazo mazo Porque los valientes siempre son los que ponen el primer paso Mi hermano, mi razón me viene y te acierto Si quieres ahorita mi hermano, en mi concierto Tú vendes pizza, es lo cierto Tengo mi universitaria, 50% de descuento Fuerte las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas Empídense hermano, empídense Para la camarita hermano Es que ya, jurado, jurado, jurado Ya gente Jurado jurado, quiero que cuenten conmigo Gente, todo el mundo quiere que cuenten por favor A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Pechón! Fuerte las palmas hermano para Pechón Fuerte las palmas para Mauricio hermano